La esposa del expresidente Ricardo Martinelli también estuvo presente en este acto de proclamación de Ana Giselle Rosas de Ballarino y también dio sus apreciaciones con relación al futuro político de cambio democrático, además de esa agenda que se debe definir en las próximas semanas con relación a las juntas directivas en cada una de las provincias. Igualmente, pues si existen o no divisiones dentro del partido cambio democrático ante las figuras que se pretenden postular, obviamente, para la silla presidencial en los próximos años. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la ex primera dama Marta Linares de Martinelli con relación a este tema. Hay dos facciones, pero realmente todavía no tenemos los números de los convencionales en total que salieron. Pero yo no dividiría el partido de que la facción está y la facción otra. Yo creo que todos son candidatos importantes, todos tienen oportunidad y el que demuestre que tenga liderazgo es el que vamos a apoyar. Bien, de momento lo que ha dicho la señora Linares de Martinelli, pues que se hace el llamado a la unidad del partido cambio democrático, el único partido de oposición, según comentaba la señora Linares. De momento es la información. Retornamos con ustedes a Estudios. Estudios.